Estamos de vuelta en noticias a las 7 pm. Iniciamos con información departamental. En Quiché existe un repunte en la violencia en contra de la mujer. La Defensoría de la Mujer Indígena lo atribuye a que ahora existe una mayor cultura de denuncia. La Defensoría de la Mujer Indígena ha recibido un total de 269 denuncias en el departamento de Quiché. Esto desde el mes de enero hasta el mes de octubre. La poca denuncia que se ha recibido por parte de las mujeres del departamento podría deberse a la poca cultura de denuncia que se tiene en el municipio o lo lejano que les queda a la oficina de los municipios aledaños al departamento de Quiché. Bueno, creo que la cultura de denuncia es una lucha realmente que se tiene. Creemos que porque la oficina tiene su ubicación aquí en el departamento, son los municipios aledaños al departamento los que denuncian con mayor frecuencia. Principalmente podríamos hablar de las comunidades de Santa Cruz del Quiché, de Chichicastenango, y tenemos también casos de nevajas. Tenemos varios casos del área Ixil. Entre los casos más frecuentes que se han atendido en el departamento son el abuso sexual, violencia contra la mujer e inclusive asesinatos. En primer lugar tenemos las violaciones. En segundo lugar tenemos la violencia contra la mujer. De ahí hemos tenido casos de asesinatos, femicidios, homicidios y negaciones de asistencia económica. Son los casos más frecuentes. Las mujeres que sufren los diversos tipos de maltrato son atendidas desde un mes hasta un año. En el departamento de Quiché, Jorge Chávez, Canal Antigua.